De esta manera De esta manera Se muestra como durante la semana pasada Las patrullas de Nagal lucharon En el campo de refugiado de Jabalisha Se encontraron con muchos soldados rusos Y ucranianos Se eliminaron entre ellos Pero según Rusia Abatieron a todos los combatientes ucranianos Que fueron apareciendo y tomaron posiciones En ese lugar Lo que observamos son disparos De ametralladoras y misiles Antitanques Desde dos direcciones diferentes Y las ciudades de Ucrania En medio de la guerra Devastación absoluta y total Son imágenes nuevas y aterradoras De algunas de estas ciudades Devastadas por la guerra Desde donde el ejército ruso Está haciendo retroceder Al enemigo Esto lo ha anunciado El ministerio de defensa Ruso Ciudades grises mutiladas Y cubiertas de bruma Y cubiertas de bruma El ministerio de defensa De todas las mujeres Que se ha anunciado El ministerio de defensa Y cubiertas de bruma Al enemigo Están en medio de la guerra Entonces nos迎ianos